Música Alérgico de Pinto es mi equipo, club veterano con mucha tradición que viste de rojo y negro y cuando juega levanta su oficina Ambella del Castillo es nuestro campo, aquí cada domingo disfrutamos de nuestro equipo campeón, aquel que me informó con ilusión 50 años de historia nos avalan, son muchas las victorias conquistadas que Pinto sirvió con relación, pues nuestros socios fue con el compasión Alérgico de Pinto es nuestro equipo, tu colectivo da siempre lo mejor siguiendo tus andaduras por toda España y en cualquier división Allá van nuestros muchachos, preparados siempre están motivados y siempre dispuestos, el partido así lo afrontarán El encuentro va a empezar, todo el mundo atento está porque Arrón es nuestro objetivo, para así poder ganar Música Es el viento luchador, que lo teme a su rival Música Las victorias que conseguiremos, con tu pueblo las celebrarás José Crespo es nuestra fuente, que es el sitio de reunión Los que juntos lo celebraremos, por haber sido el mejor Música Música Es el viento luchador, que los cremos Música Música Gracias por ver el video